En el día de hoy les traigo una nueva semilla para Minecraft 1.19 así como las versiones que le siguen y para ello por aquí en pantalla es la siguiente semilla que están viendo y le damos a jugar y vamos para adentro una vez que estemos adentro del mundo vamos a encontrarnos en esta esplanada de aquí voy a estar marcando con madera que por aquí hemos spawneado en estas coordenadas exactas y por aquí adelante ya estamos viendo una torre de pillagers así que vamos a por ella además de todo cuando nos vayamos acercando de a poquito vamos a estar viendo una aldea que esto está genial y además de todo de una aldea tenemos por aquí abajo un portal así que vamos de a poquito vamos a ver qué tiene la aldea como vemos a simple vista la aldea está genial para comenzar no tenemos ninguna huerta pero lo que sí tenemos a cambio de ello es dos herrerías por aquí así que la primera de ellas es esta de aquí que contiene lo siguiente un poco de obsidiana manzanas y algunas piezas para comenzar que está bastante bien como una espada y además de todo unos pantalones de hierro y en la siguiente herrería podemos encontrar lo siguiente unos dos lingotes un pico de hierro que bueno algo es algo así que bueno también nos llevamos para casita ahora bien por aquí dijimos que teníamos un portal que es este de aquí que tiene su respectivo cofre a ver si lo podemos ver por aquí perfecto que tenemos protección 3 e irrompibilidad también una pechera entre otras cosas que bueno viene bastante bien a la hora de comenzar para estar teniendo estas cositas lo que vamos a estar haciendo ahora es armar este portal con la obsidiana que hemos encontrado por aquí también tenemos un bloque de oro y vamos a estar encendiéndolo nos falta un mechero pero bueno lo podemos conseguir tranquilamente así que por aquí lo buscamos pim pam esto lo podemos hacer tranquilamente lo encendemos y vamos hacia adentro una vez que nos encontremos por aquí nos estaremos encontrando en este bioma de aquí que está genial para comenzar ya que podemos obtener esta madera de aquí y si nos damos vuelta vamos a estar viendo una fortaleza que esto es en lo absoluto increíble por aquí justo donde spawneamos tenemos un spawn de blaze y por aquí abajo sigue y sigue aún la fortaleza como ven toda esta parte de aquí esta es una de las fortalezas que vamos a encontrar en esta semilla que está espectacular para comenzar en nuestro mundo además de ello si seguimos por estas coordenadas vamos a estar encontrándonos con una bastión como ven esta de aquí además de todo aquí adelante tenemos el siguiente bioma que está genial tenerlo es un mini bioma pero bueno podemos llegar a encontrar endermans en esta zona y además nuevamente la madera esta que está genial lo bueno que tiene esta bastión si volvemos es que es una de las bastiones más grandes que podemos hallar en minecraft por ejemplo si nos metemos por esta parte de aquí abajo del todo vamos a estar encontrándonos con el cofre principal aparte de ello también tendremos por aquí un spawn de magma cube que podemos armar tranquilamente la granja que le traje al canal y si abrimos el cofre vamos a estar obteniendo una espada de diamante unas botas aquí también los encantamientos irán variando pero bueno ahí lo llevamos y por aquí unas cuantas cosas entre ello también un fragmento de inframundita ahora bien vamos a salir hacia la parte de afuera nuevamente por aquí tenemos otro cofre más aquí en la parte superior que bueno no tiene gran cosa más que un bloque de hierro y si nos vamos a la estructura del frente nuevamente por aquí tenemos un cofre doble con cosas varias nada importante ya que bueno tenemos una espada de diamante no nos va a interesar más que más hierro y alguna que otra flecha más pero bueno ahí está por ustedes si lo quieren llevar o no pero bueno por aquí tenemos otro cofre más ahora bien si salimos de la bastión y nos vamos hacia la derecha vamos a estar encontrando con la segunda fortaleza que esto está genial ya que esta es una fortaleza mucho más amplia como ven está totalmente a la vista y con ello vamos a poder venir aquí a farmear cabezas de Wither Skeleton ya que están dando vuelta aquí a simple vista y de este modo podemos verlo más fácil por ejemplo aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wither en una intersección que esto es genial en lo absoluto a veces aparecen aquí y otras veces aparecen en esta de aquí como ven por aquí hay otros más esta Netherfort está genial para venir a explorarla y farmear un montón de cabezas de Wither así que bien vamos a volver al portal y les sigo mostrando lo que contiene esta semilla por aquí ya he encontrado el portal nos vamos hacia adentro volvemos por aquí y lo que vamos a hacer ahora es buscar la Stronghold por lo tanto lanzamos el ojo de Ender que se irá por allá así que vamos a por ello por aquí tenemos una torre de Pillagers que en el cofre no tiene nada en lo absoluto interesante por ejemplo por aquí no hay nada interesante más que unos frascos de experiencia pero nada más que ello así que bueno vamos a buscar ahora mismo la Stronghold cuando empecemos a recorrer unos cuantos bloques vamos a estar encontrándonos con otro portal que si rompemos por esta parte de aquí estará el cofre escondido totalmente por aquí bueno tenemos unas cuantas asadas un poco más de obsidiana que viene bien y un mechero así que bien si no consiguen un mechero en aquella aldea por aquí en este cofre podrán conseguirlo tranquilamente volvemos a buscar la Stronghold así que bueno me dirijo hacia ella por aquí ya hemos encontrado una aldea y allá tenemos otro portal de momento bueno vamos a revisar la aldea así que bueno tiramos por aquí el ojo de Ender y se supone que el portal se encuentra justamente por aquí así que bajamos aquí abajo del todo rompemos hacia abajo nos vamos y efectivamente por aquí ya tendríamos la Stronghold lo único que nos falta es venir por esta parte de aquí me he colocado la visión nocturna así puedo mostrarle un poco mejor y como pueden ver por aquí hemos bajado tenemos que romper esta pared de aquí nos metemos en ella nos vamos hacia la izquierda bajamos las escaleras por aquí abrimos la puerta otra puerta más volvemos a bajar las escaleras otras escaleras más hacia abajo por aquí abrimos nos vamos hacia la derecha otra vez hacia la derecha y ahora mismo si estamos encontrando efectivamente nuestro primer portal pero este no es el único porque hay otro más así es así que bien vamos hacia la parte de arriba y les sigo mostrando la semilla mucho cuidado con la caída porque hay cuevas enormes por aquí ya he salido de la aldea y por aquí tendríamos otro portal por aquí a lo lejos así que bien nos dirigimos hacia él y aquí en este portal nos vamos a encontrar con nada más y nada menos una manzana de oro y además bueno cositas varias que bueno viene bien llevarnos no vamos a llevar otro mechero pero las pepitas me sirven así que bien por aquí si seguimos este rumbo justamente por estas coordenadas detrás de esta mini montaña vamos a poder encontrarnos con otra torre de pillagers que esta está genial que está un poco más lejos de aquella aldea de allá y lo bueno de esta torre es que si venimos al cofre principal que está por aquí vamos a poder encontrarnos con un cuerno de cabra que este cuerno únicamente se encuentra por aquí en estas torres así que bien ahora mismo lo que estoy haciendo es volver hacia donde hemos spawneado que es hacia allá y por aquí había un portal a ver si lo llego a ver exacto por estas coordenadas de aquí tenemos otro portal más cerca del spawn que contiene nada más y nada menos más cosas que bueno podemos ir variando no les recomiendo construir este portal porque no le lleva a ningún lado pero bueno si quieren lutear el cofre ahí lo tenemos una vez que volvamos en donde hemos spawneado al comenzar la semilla lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia esta parte de aquí por aquí tenemos una grieta enorme que si bajamos en ella es una de las cosas más lindas que he visto en Minecraft como ven esta zona abierta así con sus enredaderas es genial además spawnean un montón de zombies y aldeanos como ven por esta zona de allí pero bueno está de lujo fíjense el agua que clarita es está genial para construirnos una casa por aquí adentro nos vamos a dirigir hacia estas coordenadas hacia allá enfrente y vamos a estar encontrándonos con nada más y nada menos otra aldea más por aquí que esta si podemos encontrar cultivos entre otras cosas como una campana pero lo importante de esta aldea es que si volvemos un poquito hacia acá vamos a estar encontrándonos con este hueco aquí y fíjense que está muy cerca del spawn allá está la columna en donde hemos spawneado apenas al comenzar el mundo pero si bajamos por aquí vamos a poder encontrándonos con el siguiente bioma que es en lo absoluto genial pero esto no es lo mejor ya que si bajamos abajo del todo nos vamos a estar encontrando con el bioma del deep dark y por aquí tenemos una ciudad antigua que esto es genial por aquí tenemos el portal de la ciudad antigua y por aquí sigue y sigue la ciudad que podemos venir a lootear tranquilamente al comenzar la semilla como lo vieron recién está súper cerca además de todo si venimos por aquí tenemos un loot increíble exactamente en este cofre no pero hay loot tranquilos que hay muy buen loot he encontrado unas cuantas manzanas doradas entre otras pero por ejemplo los cofres están completamente llenos y rebosando de loot por aquí tenemos otro más y esto es genial en lo absoluto salimos hacia afuera volvemos hacia la aldea que está justamente en estas coordenadas nos vamos un poquito hacia la derecha y aquí hacia el frente le damos le damos nos vamos a estar encontrando otra aldea más que esta aldea está genial ya que por aquí tenemos un hueco en donde tenemos una casa enterrada esta aldea tiene algo genial por aquí si nos bajamos a esta zona y nos vamos por esta parte de aquí vamos a poder encontrar una mina como ven por aquí a veces tenemos suerte de encontrar cofres por esta zona de aquí o si no en este lado de aquí tenemos aún más mina como ven esto es una locura ya que podemos venir a lootear un montón por esta zona ya me encuentro nuevamente fuera de la aldea lo que vamos a hacer es irnos hacia esta dirección justamente aquí enfrente vamos a estar encontrándonos nada más y nada menos con otra aldea más que esta semilla está repleta de aldeas que es una locura y por aquí bueno vamos a poder nuevamente lutear pero nuevamente lo importante no es la aldea porque por aquí tenemos un hueco en esta zona justamente de aquí y si bajamos por debajo del todo y seguimos la corriente de agua que nos va a estar llevando a una zona espectacular que seguramente ya estarán sospechando pero bueno nosotros nos metemos por aquí pim pam y una vez que lleguemos por debajo del todo nos vamos a estar encontrando con una segunda ciudad antigua que esto es una locura y además de todo ello tenemos por aquí otra mina más que si ahora si tiene aquí unos cuantos unos cuantos cofresitos pero bueno lo importante es la ciudad antigua que podemos venir a lootearla y sacar aún más loot por esta zona que es increíble por ejemplo una armadura para caballo de diamante un libro aquí hay muy buenas cosas ya estoy afuera del todo por aquí tenemos nuevamente la aldea lo que vamos a hacer es tirar nuevamente el ojo de end y nos va a estar apuntando hacia otra dirección que es esta de aquí así que nos vamos hacia el frente del todo en donde vamos a poder encontrarnos con otro portal más en esta zona de aquí que no tiene nada bueno creo yo no hay ni un cofre así mira por aquí bueno unas sandías aquí que nos podemos llevar pero nada más que ello así que bueno seguimos en busca de la stronghold que es la segunda que vamos a poder encontrarnos en esta semilla así que le damos cañita ni más ni menos esta aldea de aquí por aquí tenemos el cofre unas cuantas cosas que nos podemos llevar aún más creo que ya no me entra más cosas pero bueno ya llevamos todo nuestro inventario petadísimo y por aquí si se encuentra la segunda stronghold que ahora mismo no la veo por aquí está la por aquí abajo se supone que tenemos la stronghold así que nos vamos por debajo del todo y por aquí ya hemos encontrado la segunda stronghold y la verdad que está bastante bien lo único que vamos a tener que subir nuevamente la escalera romper estos bloques de aquí nos vamos a dirigir primero a este cofre en donde vamos a poder encontrar dos perlas de end para ello vamos a reemplazarlo por esto de aquí así que bien volvemos un poquito para atrás izquierda nuevamente izquierda aquí abrimos la puerta nos vamos hacia abajo del todo y ya nos estaríamos encontrando con el segundo portal de esta stronghold que está genial además de ello tenemos también bibliotecas pero bueno queda por ustedes buscarlas pero lo importante es que por aquí tenemos un segundo portal sin se nos rompe el otro así que bien nos vamos hacia la parte de arriba nuevamente si subimos por esta zona vamos a estar encontrándonos con esta zona increíble de aquí abajo de lava cueva es asombroso y por aquí hay unos cuantos diamantes ahora mismo no me acuerdo en donde lo he visto pero tranquilos que vamos a encontrar bastante y aparte esta zona de deep dark si bien no hay por aquí en lo absoluto ninguna ciudad antigua tenemos esta zona que es increíble por aquí a lo lejos estamos viendo ya una aldea de zombie en esta dirección que esta aldea si venimos de noche podemos secuestrar unos cuantos aldeanos zombies y bueno convertirlos y así mismo nos va a estar dando unos cuantos tradeos más baratos como ven por esta parte de aquí se están quemando son tontísimos los pobres pero bueno lo importante es que vamos a estar encontrándonos con una herrería por aquí en donde vamos a poder hallar más obsidiana más hierro otro pico más y sobre todo más comida aún una vez que salgamos de esta aldea vamos a dirigirnos por aquí y vamos hacia el frente del todo ya tenemos el pantano nuevo que se añadió en la versión 1.19 que esto es una locura y no es un pantano chico para nada como ven por aquí es grandísimo en lo absoluto y la verdad que está genial ya que este bioma es totalmente complicado encontrarnos hoy en día y por aquí lo tenemos a unos cuantos bloques del spawn también unas cuantas aldeas y además de todo ello tenemos selva tenemos mil cosas más que esto es totalmente una locura y como pueden ver esto sigue y sigue y no termina más si nos vamos hacia esta dirección de aquí vamos a estar encontrándonos con un templo de la jungla por esta parte de aquí que también son totalmente raísimos en el día de hoy encontrarnos uno de ellos pero bueno aquí usualmente no hay muy buen loot que más que un cofre aquí con oro un poco de bambú esmeraldas entre otras cosas por aquí lo que sí es importante en este cofre es que nos vamos a poder encontrar una montura que esto es genial así que bien por aquí lo llevamos si salimos afuera del templo y seguimos derecho hacia esta dirección a ver si me guío un poco hacia aquí enfrente justamente en estas coordenadas vamos a poder encontrarnos con un pantano normal como lo ven por aquí arriba que esto es genial tenemos tanto esta zona como esta junta que es totalmente una locura además si nos vamos por aquí vamos a seguir teniendo aún más y más pantano justamente por estas coordenadas de aquí que están viendo en la parte superior tenemos una casita de brujas por si a alguien le interesa así que bien espero que les haya gustado un montón es cierto que por ahí no hemos encontrado a Lys en esta semilla pero tenemos dos ciudades antiguas tenemos aún todavía como vieron por aquí el pantano que esto es increíble este bioma es complicadísimo de encontrar tanto en Bedrock como en Java últimamente es complicado hallarlo así que bien espero que les haya gustado un montón esta semilla nuevamente si es así denle un buen like compartan con sus amigos y nos estaremos viendo hasta un próximo capítulo chao chao adiós chau 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 chau